Y cuando llegas al baile, te dicen tu mamacito Y cuando llegas al baile, te dicen tu papacito De mamacita a bailar de caballito De mamacita a bailar de caballito Esto por bien apretado, de coca de la cintura Esto por bien apretado, de coca de la cintura Nos fueron bien los hombros de la cadera con solo chulo Nos fueron bien los hombros de la cadera con solo chulo Y luego me piste el bolígono. Comiendo la cadera, comiendo la cintura, cintura, cadera, cadera, cintura, 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 cadera, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura. A ver compadre, enséñale, enséñale cómo se baila. A ver damas y caballeros. Va a pasar el hombre, el hombre de la agrupación. El hombre de las pocas. A ver compadre, dice. A ver. Germán Tagle baila así. Fue la cadera, 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 fue, 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 fue. Vendrá el deportismo. Y arriba en la verita. ¡Urra! Música 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 A ver, una bulla para la quinceañera, una bulla a la quinceañera, claro que siempre, especialmente ya para la familia, Rosales, saludos para las que andan lavando videos, eso, ahora es a bailar. A ver, una bulla, una bulla, una bulla. A ver, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla. A ver, damas y caballeros, solicitamos una silla en medio de la pista, una silla en medio de la pista, por favor. A ver, una silla en medio de la pista. Una silla, una silla. Una silla. Un chacarrito de la agrupación. A ver, a ver qué pasa el papá, qué pasa el papá de la quinceañera. Eso es, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, herman, enséñale, enséñale, herman, cómo se baila. Ahí va el hombre, el hombre de la primera voz. Hermana, ¿qué le dicen? Bótala. 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 A ver, que se sube el papá, que se sube el papá. Se quebró la silla con... Y arriba la quinceañera.